Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Acá estamos acomodándonos para este nuevo vivo. La verdad que muy contento, muy contento de hacer este vivo, muy interesante. Vamos a tener a un invitado de lujo, por lo menos es darse un gusto lindo, que es tener a Eduardo Lazari, un historiador muy reconocido, muy reconocido. Vamos a charlar un poquito con él de historia, de cosas lindas, coleccionismo, antigüedades. Gracias a todos los que recién se están sumando. Bien, los voy saludando, muchas gracias, gracias por sumarse, por sumarse a la cuenta, por seguir. Vamos a charlar ahora un poquito de historias. Hola Gonzalo, Claudio, Guille, Juan, Calu, bueno, todos los que se van sumando, yo los voy saludando. Así que bueno, ahora vamos a charlar con Eduardo Lazari. Yo creo que va a ser bien interesante. Bien, bien interesante, a mí me gusta mucho. Bien, a ver, voy a ver dónde está Eduardo, a ver si lo puedo invitar. Creo que ya se conectó, a ver si lo tengo ahí. Hola Ivana, hola Ernesto, bueno, Vero, varios, varios, varios. Hola Eduardo, ¿estás ahí? Si me escribís, si te hago la invitación, porque no sé, entraron varios saludando. A ver si te puedo hacer la invitación y ya salimos en vivo. Vamos a charlar de cosas muy interesantes con Eduardo. Bien, a ver, si cualquier cosa escribime Eduardo, si podés. Escribí en hola, algo así, así te hago la invitación. No sé si me estás viendo o estás escuchando, ok. A ver, Gonzalo que agradece. Ernesto también saluda. Eduardo, enviaron, a ver, ahí. Vamos a ver, Eduardo, ¿qué? Ahí te mandé la invitación. Vamos a salir en vivo, a charlar un ratito. Aquí estamos. Hola Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Permiso, vamos a tratar de mejorar. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Se escuchás bien? Yo perfectamente. Sí, 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 ¿vos me escuchás bien? Yo escucho medio como un poquito de eco, no sé si era algo del volumen, no sé bien, porque quizás la señal, pero yo te escucho, pero... A ver, ahí. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, 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 mucho mejor, mucho mejor. Bueno, gracias por hacerme la invitación. He tenido la suerte de conocerte en actividades que hacés, que después vamos a comentar, tanto presenciales como online, y siempre les he disfrutado mucho, así que muchas gracias por sumarte. No, no, un gran gusto para mí, y charlar de cosas interesantes siempre es un buen desafío, así que, muy bien. Eduardo, sos un historiador, sos un historiador muy reconocido, pero mi primera pregunta es, ¿cómo te acercaste a la historia? ¿Cómo surgió? Mirá, fue algo que, como se va dando la vida en una forma espontánea, yo recuerdo cuando era muy chico que me encantaban las historias que contaba gente mayor, ¿no? Y eso lo fui llevando de alguna manera como a una práctica permanente, y en algún momento de la vida decidí que lo que me gustaba era, por un lado, conocer historias, conocer la historia, es decir, las dos facetas, ¿no?, y tratar de divulgar eso de alguna manera poco convencional. De ahí surgió la idea de hacer las visitas en el cementerio de la Recoleta, que en su momento parecía algo verdaderamente muy exótico, pero bueno, de alguna manera la idea es atravesar la gran historia, que es muy importante, pero ponerle la sal y la pimienta que significan las pequeñas historias, las anécdotas, los lugares, los espacios. En ese sentido, un descubrimiento que pude hacer, gracias a los maestros que uno va encontrando en la vida, es esa cuestión de que la, digamos, la historia tiene una representación física en los edificios, en los objetos, y que todo eso tiene un importante valor que hay que preservar, ¿no? Claro, y Eduardo, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos dice la historia? Bueno, por un lado la historia es aquello que hace que hoy estemos aquí, en este presente y con estas características, ¿no? Es decir, el gran desafío del historiador es tratar de descubrir por cómo esos hechos del pasado han influido en nuestro presente. Lo sabemos en nuestra vida personal, que es mucho más fácil, ¿no? Digamos, la vida personal uno muchas veces con la ayuda incluso de un psicólogo o de un confesor, va descubriendo en sus raíces las verdaderas razones de su presente. Y la historia es un gran aprendizaje porque cuando uno se acerca a la historia sin un interés concreto, sino simplemente en el interés del camino, de descubrir el camino que nos llevó hasta acá, es muy interesante. Es decir, por eso la importancia de la honestidad intelectual en el relato de la historia, porque ahí es donde descubrimos cómo son verdaderamente las cosas y por qué somos aquí, ¿no? Y digamos, sobre todo en la Argentina, que es un país que tiene una sinuosa trayectoria de éxitos y fracasos, a veces el recurso de buscar un culpable fácil y rápido, de pronto se opone a ese camino que uno va buscando cuando descubre, ah, pero mira cómo era esto en el pasado, entonces esto tiene que ver con el presente, ¿no? Eduardo, si yo te digo una frase, hay una frase que yo he escuchado, te la voy a tratar de citar, quizás no es textual, ¿no? Pero digo, la frase esa que dice, la historia la escriben los que ganan. ¿Qué pensás de eso? Bueno, no, ese es un recurso que tiene que ver con la intención de hacer un uso político en el presente de la historia, ¿no? Los historiadores tenemos dos o tres principios que tratamos de respetar. El primero es que nos importan los hechos. Entonces, yo puedo tener una discrepancia con vos respecto de si fue bueno o malo el fusilamiento de Dorrego, pero lo que no puedo dudar es el fusilamiento de Dorrego. Entonces, los hechos existen, por supuesto que hay relatos, digamos, hay que distinguir la historia del relato histórico. Entonces, por supuesto que quienes hacemos el relato, sea escrito, sea oral, tenemos nuestras ideas y hay cosas que nos simpatizan y cosas que nos desagradan. Pero lo que uno tiene que hacer como historiador es el esfuerzo de ir a los hechos. El segundo tema es ir a todos los hechos, no solo a los que me favorecen mis ideas previas. Y después, el tercero es que, digamos, uno no tiene que poner cosas de sí en el momento de los hechos. Después sí, porque yo tengo opiniones políticas, tengo opiniones sociales, tengo opiniones de todo tipo y que las podríamos discutir sin ningún problema. Pero, cuando hablamos de los hechos, en estos días, en el mundo de los historiadores, corre una, así como una broma, que dice que hay algunos ensayistas, que, digamos, o historiadores, o que presumen de historiadores, que escriben sus libros empezando por el último capítulo. Es decir, escriben la conclusión y después acomodan los hechos ahí. Eso es muy interesante. Yo ahí rescato la figura de Félix Luna, porque Félix Luna aborda la figura de Julio Argentino Roca desde su posición de radical antirroquista, ¿no? Es decir, el radicalismo pasó su lucha inicial en contra de Roca. Y entonces, en el prólogo, y escribe el monumento editorial más importante que se hizo a favor de Roca en la historia, que es Soy Roca. Y él escribe en el prólogo algo muy lindo porque dice Empecé a estudiar a Roca con toda la bronca que un radical puede tener por él, pero comencé a estudiarlo y me enamoré del personaje. O sea, los hechos se sobrepusieron e incluso ahí, digamos, y eso es lo que uno tiene que hacer, dejarse influir por los hechos, poner mucho más hincapié en aquello que no nos gusta que en lo que nos gusta. Yo soy un ferviente admirador de la figura histórica de José Domingo Faustino Sarmiento, quien considero el más importante de los próceres argentinos, pero me dedico mucho a las cosas que no me gustan de Sarmiento, porque si no, pierdo esa objetividad, pierdo esa condición de intelectual, de acercarme a los hechos, ¿no? Es decir, espero que algún día, si existe la vida eterna, encontrármelo en una nube a Sarmiento y compartir un buen vaso de pistela. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, cuando Sarmiento hace cosas que no, o hizo cosas que no están dentro de lo correcto, bueno, hay que marcarlo y esa es la tarea del historiador, ¿no? Perfecto. Eduardo, si te pudieras trasladar a una época que te guste mucho, ¿cuál sería? Yo creo que viviría muy bien, me encantaría la década que va, digamos, los años que van del 20 al 50, me parece que es del siglo XX, ¿no? 1920, 1950, que fue una época donde la Argentina, digamos, transitó por los caminos de ser uno de los grandes países del mundo, desperdició oportunidades, las volvió a recuperar, pero fundamentalmente logró muchísimas cuestiones, incluso algunas con las que yo hoy no me siento identificado, pero al historiador le interesan esos momentos extraordinarios en los que pasan cosas que nadie se ve venir, ¿no? Entonces, ahí es interesante y había personajes apasionantes, ¿no? Eso también influye. O sea, te podrías ubicar temporalmente en esa época, y más allá de las épocas, me gustaría también saber, hacia carácter personal, ¿qué hechos, dos o tres o uno, te hubiera gustado ser testigo de la historia? Bueno, un momento así, fantástico, bueno, me hubiera gustado haber estado en esa sesión secreta del 6 de julio de 1816, donde Belgrano los apuró a los diputados, diciéndole, hay que declarar la independencia, y además hay que hacer una monarquía, y cómo frente a Belgrano se plantaron algunos diputados, y me hubiera gustado ser, estar en ese momento, me hubiera encantado presenciar cuando Sarmiento, cruzando del Congreso a la Casa Rosada, el día que asumió, todavía no era Casa Rosada, la Casa de Gobierno, el día que asumió la presidencia, 12 de octubre de 1868, lo empezaron a chiflar, porque él era el candidato opositor que había ganado, y los seguidores de Mitre lo chiflaban, lo chiflaban, y detuvo el carruaje en la mitad, saludó, con lo cual logró que la plaza se silenciara, ¿no? Y en ese momento, cuando ya todo estaba en silencio, como esperando alguna palabra alentadora por parte del presidente, le hizo un corte de mangas al pueblo, y lo siguieron chiflando mucho más, pero él se fue contento, pero digo, esa capacidad de un hombre genial de manejar a las masas, para hacerle un corte de mangas, bueno, ese es un momento, y sin duda, me hubiera gustado presenciar, se me ocurre, mirá, es una pregunta que me haces así, ¿qué pasaba en la Casa Rosada durante la presidencia de Alfonsín, cuando el levantamiento de Rico en Campos de Mayo? ¿Cuáles eran las instancias que se barajaban? Yo he podido hablar posteriormente con algunos de los protagonistas, pero bueno, a veces la historia lo que le quita es dramatismo a los momentos, y cierto papel importante, yo creo, y te hago mucho leer estas preguntas, porque la historia es una mezcla de caracteres que hacen la historia, personajes que son insustituibles, un Churchill, un Sarmiento, un Lincoln, incluso un Mussolini, son personajes únicos que cambian la historia, pero nada de eso es posible si no hay un contexto social, por eso yo creo que hay que alcanzar un equilibrio entre el relato biográfico de la historia y el relato simplemente social, si no hubiera sido en Inglaterra, Churchill no hubiera estado, pero si no hubiera estado Churchill, quizá hoy no estaría en Inglaterra, es decir, esa combinación genial. Es esa cosa, como un paralismo, digo, de mirar el cuadro, pero entender cada uno de los que están pintados en ese cuadro, digamos, ¿qué pasa? ¿qué rol cumple cada personaje? Es muy buena, muy buena tu analogía, porque es lo que ocurre, es decir, ahí, por eso, yo soy, me fascinan las películas de época, incluso aquellas películas de época de los años 40 que se hacían en la Argentina, que son bastante interesantes, más allá de que puedan ser un poco modositas en el tono y el estilo, porque tratan de recrear eso, yo una vez, una o dos veces por semana veo alguna de esas películas, hace poco tiempo vi una recreación de los 15 días de Churchill desde que asumió hasta su famoso discurso en la cámara y que muestra las miserias a las que se tiene que enfrentar y las propias miserias humanas del hombre que se da cuenta que no le da, a mí me gustan esos personajes que terminan estando por encima de lo que se espera de ellos, ¿no? Eso sí me parece personajes geniales y el cine, los hechos, los buenos museos te sirven para recrearlo, ¿no? cuando uno transita algún museo, por ejemplo, para entender a Felipe II, ¿no? Si la vida te concede la dicha, pasar un día en el escorial entendés mucho más de Felipe II que estudiándote una enciclopédia, ¿no? o Versalles para entender a la Francia de Luis XIV o el castillo de Windsor para entender a los ingleses, se me ocurre en esos lugares, en la Argentina para entender a Urquiza y al Palacio San José, vos al Palacio San José decís, ¿qué le pasaba por la cabeza a este muchacho? Por eso hizo el resto, no es que hizo el resto y por eso, así que eso es muy bueno. Eduardo, ¿sabés que el otro día repasaba una nota que te hizo Jorge Lanata en la hora 25 y me quedó, me impactó bastante cuando hablaste de los famosos de los 1880 para ubicarnos más ahí, estábamos a la puerta de ser potencia y vos lo resumiste, hablaste un poquito sobre eso, ¿o no? Concretamente con eso. Sí, sí, bueno, la Argentina, por eso se la estudia allá en el mundo, existen cátedras que se dedican a estudiar el caso argentino como el insólito fracaso del país que iba rumbo a convertirse en una potencia extraña porque la Argentina a lo largo del tiempo se caracterizó por no ser un país imperial, es decir, la Argentina que en 1870 era importadora de granos, era un país feudal, para 1920, a mí me fascina la figura de Marcelo Torcuato de Alvear, un hombre no gris, pero un hombre sin estridencias, sin genialidades, pero que manejó el país de una forma brillante, democrática, republicana. en la década de 1920 la Argentina tenía el sexto producto bruto per cápita del mundo, estábamos por encima de Francia, estábamos por encima de España, de Italia, de Japón, por supuesto de Alemania que venía muy mal, solamente nos superaban Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y un par de potencias más. Pero la Argentina con esa peculiaridad de permitir la inmigración, de ser un país abierto, culturalmente de gran tolerancia y convivencia, se había convertido en un fenomenal éxito económico. Bueno, y tal cual como decís vos, se ha respaldado con hechos, son hechos los que respaldan eso. Sí, en 1925 la Argentina tenía en los bancos, en aquel tiempo el sistema bancario estaba basado en el oro, por lo tanto no importaba si lo tenía el Estado o lo tenían los bancos, tenía más oro amonedado y acuñado, había más oro en la Argentina que en Gran Bretaña, por ejemplo. Hay una anécdota muy divertida, en 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la Argentina y Estados Unidos abren sus embajadas para que los pueblos europeos pudieran depositar el oro en los consulados o embajadas de Argentina y Estados Unidos para respaldarlos en caso de que eran territorios neutrales para el caso de que la guerra siguiera avanzando. Y la Argentina recolectó más oro que Estados Unidos y esos son los mismos años que hubo son los años en los que el diccionario Spasacalpe, el mítico diccionario español, eso se puede ver por internet y pues si compras un Spasacalpe vas a la entrada que dice Argentina República y todavía figura porque ellos van agregando, digamos, no cambian el diccionario sino que se van agrandando el diccionario y dice la República Argentina está llamada a ser el competidor natural de los Estados Unidos en la lucha por el predominio en el mundo y dadas las características religiosas, económicas, sociales, políticas y educativas no cabe duda que la República Argentina ganará esa carrera con lo cual lo que se pregunta es ¿qué pasó? Bueno, eso también es un gran desafío de la historia porque los historiadores somos como jugadores del PRODE supongo que hay mucha gente joven con nosotros así que el PRODE era un viejo juego era un juego para acertar el resultado de 13 partidos de fútbol cada fin de semana nosotros los historiadores somos como jugadores del PRODE con el diario del lunes con los resultados ahora cuando para la Argentina es un gran desafío y para los argentinos porque nosotros tenemos que ir a la historia a tratar de entender las razones de nuestro fracaso ¿no? y eso no es fácil en la vida personal te pasa lo mismo muchas veces vos haces 10 años de terapia hasta que llegas a dar vuelta cerquita de donde están tus verdaderos problemas bueno la Argentina tendría que buscar la historia allí y hay una tendencia bastante habitual en estos tiempos y con respecto a lo historiográfico que es tratar de encontrar culpables no de encontrar causas entonces convertimos a la historia en un tribunal de justicia y no en simplemente una enseñanza del pasado muy interesante la verdad que muy interesante vos sabés que acá desde Antigüedades en Argentina bueno muchas de las cosas que yo trabajo y hago son objetos ¿no? obviamente objetos antiguos y ¿te ha pasado uniendo este tema de los objetos antiguos y la historia ¿te ha pasado de encontrarte o sorprenderte con algún objeto histórico antiguo? sí 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 uno digamos uno se sorprende permanentemente con todo por ejemplo de ir a visitar una vieja estación ferroviaria y encontrar una cenefa con un detalle arquitectónico o de pronto la generosidad de la gente que cuando te conocen al estar en los medios de comunicación va como estando con cierto grado de conocimiento gente que me ha obsequiado cosas por ejemplo yo aquí guardo como un tesoro una vieja sopera del ferrocarril del sur que eran de plata cuando cuando iban los trenes a Mar del Plata en la década de 1910 1920 te servían en una sopera de plata entonces eso te habla de un momento de la historia y de un tiempo de cómo se hacían siempre ir encontrando yo muchas veces he recogido cosas que estaban abandonadas pequeñas pequeñas cuestiones yo tengo que confesar que me suelo conmover muchísimo con la arquitectura es decir hace dos años yo tuve la oportunidad de estar en la sala de la casa de Granbur donde vivió San Martín hasta el 48 que es hoy un convento de monjas fue muy gracioso porque cuando me presenté con la emoción ya sabía que era se veía la casa que uno siempre vio en los libros y me sale una monja y yo me pongo a chapucear en inglés en castellano porque no sabía y entonces la monja me mira y me dice pues hombre y si hablamos en castellano no nos vamos a entender y entonces me hizo entrar estuvimos horas allí y estuve sentado exactamente en el lugar donde San Martín estuvo sentado con Sarmiento y sentado con Alberdi y no hay nada del mobiliario hoy es un convento de monjas pero desde ya que uno ahí empieza a descubrir esas cosas y después sí por supuesto hay objetos alguna vez filmando alguna cosa por ejemplo que te habilitan en algún museo te abren una vitrina y vos tenés la posibilidad de tuve la posibilidad de tocar el bastón mayor del regimiento 71 de los ingleses que lo dejaron tirado aquí en Buenos Aires en las funciones y eso hace que hasta hoy ese regimiento no pueda marchar con su propia música es el castigo que le impuso el rey hasta que recuperaran ese bastón y ese bastón que era el bastón de la banda del regimiento está en el museo de Luján yo creo que ahí hay un desafío muy interesante que es que la Argentina no tiene una estrategia de protección del patrimonio adecuada yo no creo que el patrimonio histórico el patrimonio cultural tenga que pasar por la mano estatal yo creo que digamos lo que hay que tener es una política que haga posible que quien posee un bien histórico relevante tenga garantizada la propiedad por ejemplo hay muchísimo patrimonio que está ocultado por el temor a que se lo quiten digamos entonces ahí está faltando una estrategia hay cosas que tienen que estar en manos del Estado hay cosas de las que el Estado se tiene que hacer cargo pero también tener una estrategia hoy una familia puede no saber lo que tiene pero si tiene un montón de fotografías antiguas y no sabe dónde llevarlas o muebles antiguos es decir hay iniciativas los museos los museos de la ciudad los museos regionales pero está faltando una estrategia general que permita algunas cosas en ese sentido hay algunas interrelaciones privadas públicas muy interesantes yo estoy trabajando en Concepción del Uruguay donde se jactan de ser la histórica y bueno cuando vos habilitás un ámbito amable aparece el patrimonio donde las antigüedades claramente forman parte del patrimonio entonces es un terreno que está esperando una estrategia por supuesto muchas veces la discusión surge como que vamos a tener una estructura digamos jurídica para el patrimonio si no la tenemos para otras cosas bueno no hay que trabajarlo paralelamente digamos te quiero llevar me hiciste acordar a una visita que hice con vos al al museo naval exacto contás si podés brevemente lo de ese cuadro que hay ahí que los ingleses lo quieren con desesperación bueno eso es una Eduardo de Martino que es un pintor italiano que yo no soy un especialista en arte y menos en pintura pero digamos Eduardo de Martino está catalogado como el mejor pintor de Marinas entre 1850 y principios del siglo XX y quedó fascinado por la lectura de la vida del almirante Brown entonces hizo varios cuadros que representan el combate de Quilmes la batalla de Juncal así que tiene un vínculo importante con nuestra historia pero quizás su obra maestra fue una serie de 12 cuadros sobre la batalla de Trafalgar él se fue al cabo Trafalgar miró el mar y hizo 12 cuadros en distintos momentos de la batalla tanto desde el punto de vista bélico como desde el día y bueno esos cuadros en un momento dado pasaron a distintas manos y el almirantazgo inglés comenzó a recoger todos esos cuadros y dos de esos cuadros los compra Aristóbulo del Valle en un viaje que hace a Europa la Argentina entre 1890 y 1920 fue una saqueadora de tesoros en Europa con el dinero sobre todo en los momentos críticos de Europa de Italia por eso las colecciones como las que tiene el Museo Larreta que eran las colecciones que hizo un señor que le gustaba el arte español no hay en toda América otra colección de arte español como la del Museo Larreta pero que era una residencia privada y bueno y entonces Aristóbulo del Valle le dona al Centro Naval estos dos cuadros de Trafalgar los cuadros están en la pinacoteca exquisita del Centro Naval y un día resulta ser que aparece un almirante británico en la visita de un buque inglés y pide reunirse con las autoridades del Centro Naval entre las marinas del mundo hay muchísima camaradería y entonces bueno se siente y dice que tenía la orden de su majestad de la reina Isabel de comprar esos dos cuadros para completar la colección de doce cuadros que están de los cuales diez están en el almirantazgo hay una foto famosa de Churchill en la sala de situación en la segunda guerra mundial cuando se discutía qué hacer con el Bismarck donde uno de los cuadros se ve en la pared ¿no? así que muy impresionante y entonces dice y acá traigo un cheque en blanco firmado por la reina para comprar estos cuadros y bueno por supuesto las autoridades del Centro Naval le dijeron que eran una donación que no se podían vender que no tenían precio y entonces la anécdota culmina muy amablemente cuando el almirante inglés le dice que volvía muy triste porque no había podido cumplir con la orden que le había dado su majestad pero que se iba contento por ver como la tradición de los buenos marinos seguía presente en Buenos Aires en el Centro Naval y ahí siguen estando en el talón Sarmiento esos dos cuadros fantástico bueno una historia que escuché ahí cuando vos la contaste en vivo y me apasionó la verdad que es muy interesante te voy a llevar a un plano más personal sí, sí como no sé que porque me contaste que tenés cierta pasión y coleccionismo de lo cual una pasión la compartimos porque me mencionaste los trenes así que no sé querés contar un poco cómo es tu pasión y coleccionismo sí, sí yo diría que soy un coleccionista leve digamos he participado he sido socio de la Asociación Ferromodelista de Buenos Aires me gusta muchísimo y digamos mis dos amores en la colección son los trenes en miniatura y los libros en los libros sí ahí ese es sin duda el patrimonio más importante desde el punto de vista espiritual y cultural que tengo pero desde el punto de vista de los trenes yo recuerdo mis primeros recuerdos son ir con mi abuelo a la estación Núñez a ver pasar los trenes y la exposición yo tenía 5 años y fuimos a la exposición ferroviaria en retiro en el 69 y ver un tren para mí es una situación conmovedora yo me acuerdo que me iba a Mar del Plata y trataba de retrasar el viaje con el auto de mi padre para poder cruzarnos con los trenes porque sabía que a tal hora venía y bueno una fascinación viajar en una locomotora de vapor que lo pude hacer en una y bueno Humberto Eco que también era ferromodelista sostenía que ser ferromodelista es algo que no debe incluirse en el currículum vitae porque el ferromodelista es un personaje que acomoda la realidad a un tamaño que puede controlar por supuesto maneja la vía no deje que vayan por otro lado que el que uno le pone y que digamos dispone de la realidad siempre y cuando pueda controlarlo lo decía medio en broma pero lo ponía como lo puso en un artículo en el que enseñaba a armar currículums y las cosas que no había que poner no hay que poner que uno tiene causas penales que estuvo preso y que es ferromodelista así que bueno la verdad es una pasión que compartimos porque yo bueno cada vez que viajo ciudad o pueblo donde voy una de las primeras cosas que hago es ir a la estación de trenes bueno el ferrocarril fue el elemento más progresista que tuvo la humanidad en los últimos dos siglos tres siglos dos siglos es decir si uno se pone a pensar el ferrocarril generó digamos un estrechamiento del espacio que después el avión lo digamos lo profundizó pero digamos genera además una yo siempre digo que uno puede ver en el andén de una estación a una pareja despidiéndose con pasión cosa que no puede ver en un salón de un aeropuerto el sonido del tren el poder además las comodidades yo recuerdo un viaje legendario que tenía la Argentina la Argentina fue el primer país del mundo que tuvo coches cines donde se proyectaban las películas de estreno en los grandes trenes el libertador a Mendoza el gran capitán a posadas el expreso Buenos Aires Tucumán el Serranoche y el Arrayanes que era el famoso tren de los mieleros que se iban a Bariloche ese tren ese tren que tardaba unas 32 horas a Bariloche llevaba coche comedor coche bar coche cine coche discoteca coche dormitorio era una era una maravilla y uno entonces digamos como que el ferrocarril ha logrado ese milagro de trasladar uno se traslada es como la tierra que se traslada con uno entonces es una verdadera maravilla y en el caso de la Argentina el ferrocarril ha tenido un factor económico indudable es decir la decadencia del ferrocarril en la Argentina ha acompañado a la decadencia económica de la Argentina pero hay más de dos mil pueblos que fueron fundados por el trazado del ferrocarril entonces no ha habido en la Argentina otro fundador tan grande y además un jerarquizador esas famosas imágenes del acto patriótico en los pueblos donde estaba el intendente el comisario el gerente del banco la directora de la escuela el jefe de estación y hay una escena de una película argentina muy linda la película se llama sangre y acero para los fanáticos de los trenes se consigue por youtube sangre y acero que es una historia romántica toda filmada en la colonia ferroviaria de Miguelete aquí en el partido de San Martín y hay una parte en que el novio le dice a la chica que se tiene que ir de viaje y entonces lo mira la chica y dice pero ustedes que se creen que son una dinastía y el tipo la mira y le dice no creemos somos una dinastía claro y todo lo que significaba trabajar en el ferrocarril la argentina tuvo la empresa ferroviaria más grande del mundo hacia 1950 que tenía 180 mil empleados ningún ferrocarril estadounidense ninguno de los gigantes estadounidenses llegó a ser lo que fueron los ferrocarriles argentinos y bueno todavía hoy uno ve en los pueblos lo que significaba culturalmente cuando pasa un tren si vos le prestás atención a la gente muy viejita 80 90 años miran el reloj porque antes antiguamente lo que marcaba el reloj era la bocina el silbato largo del tren que marcaba que llegaba el tren pero además que llegaba horario entonces podías arreglar el reloj una maravilla la verdad que el mundo alrededor de los trenes además me traes recuerdos yo soy de San Luis y me acuerdo en el Libertador en el Libertador subirme y venir en el coche camarote con mi padre y mi madre ir a cenar al coche restaurant los ruidos los olores todo lo tengo muy presente los que amamos los trenes sabemos de qué estamos hablando este verano pasado yo suelo ir a una localidad limítrofe entre San Luis y Córdoba que está en tras la sierra Loma Bola La Paz una localidad muy pequeña y me hice el recorrido del tren del viejo tren que hacía Villa del viejo ferrocarril Villa Mercedes a Villa Dolores y ahí la emoción que uno tiene cuando raspas un poquito la tierra y aparece el brillo todavía del ferrocarril que te da un poquito de tristeza pero bueno todavía está y digamos no sé si ha habido algún hecho sociocultural más importante que el ferrocarril en toda la historia argentina y tener y tener el trencito chico yo mis suegros son de Lincoln en la provincia de Buenos Aires y ahí estamos armando una maqueta para disfrutar con mis hijas y mis sobrinos el trencito un viejo tren Marklin que tiene muchos años y lo disfruto y que estuve hace un año tuve la dicha de estar en Barcelona y pude irme a una casa legendaria que vende trenes en miniatura que yo conocía desde los 10 años y me puse a llorar cuando pasé la puerta y me traje un vagoncito porque dije bueno si estoy en Barcelona y no me llevo no me llevo un trencito de Palau no estuve en Barcelona bueno para para los que somos entendidos en colecciones que haces escala H0 HO o N no no H0 que o HO en realidad que es 87,5 veces más pequeño que la realidad ¿no? y hago corriente alterna que es el Marklin que no es lo más lindo yo ahí le pongo vagoncitos más pero que bueno tiene fue mi primer tren eléctrico hace 50 años y sigo manteniendo el gusto por él ¿no? tú sabes que que te comento que quizás lo sabes yo me acuerdo un viaje que hice a Mendoza a Malargue puntualmente no sé si estuviste ahí en la estación viste no sé si vos viste que está creo que la única porque eso decía el que estaba comandando un poquito el tema ahí la única mesa la única tablero de enseñanza para señaleros que sigue intacto está ahí cómo le enseñaban las señales a los señaleros en ese momento bueno ahí Malargue era un viejo ramal que iba a seguir incluso están hechos los puentes y el terraplén más adelante una verdadera pena porque iba a terminar combinando con el tren a Zapala un proyecto que no se hizo ahí estaban los viejos trenes petroleros cuando se transportaba petróleo todavía año 85 90 y vos sabés que esos tesoros todavía se conservan gracias a Dios por ejemplo más cerquita acá de Buenos Aires hay dos lugares para ir a verlos cuando termine este tiempo curioso de la pandemia en Las Flores todavía se conserva el local de La Fraternidad que fue la primera escuela de señaleros de la Argentina ah mirá ah no sabía y que tiene pupitres de 1875 y la mesa de señaladores de señalamiento y uno de los mejores museos del país es el museo de la Asociación de Preservación Ferroviaria de Pergamino que durante muchos años juntaron material en el local de La Fraternidad y ahora la municipalidad rehabilitó creo que es un tercio del viejo galpón de máquinas de la Estación Pergamino del Central Argentino que estaba la compañía general y tienen un museo impresionante donde están todos esos detalles y en Loma Bola en Loma Bola mirá que buenos recuerdos hay un taller que no hay un taller perdón un museo el museo de las máquinas en el cual Pablo Justo el nieto de quien fuera presidente de la república Agustín Pedro Justo ha coleccionado todo lo que ha encontrado tirado por ahí y viene desde autos antiguos hasta tractores y todo hecho para que los chicos lo puedan tocar todo lo que pueden tocar los chicos está pintado pueden tocar la campana sonar sonar el telégrafo bueno es una maravilla y muy cerca de ahí si volvés por tu tierra en eso es en carpintería de las estaciones cerquita de Merlo bueno en la falda del cerro Pablo Jaquel quien yo creo que fue el mejor ferromodelista es el mejor ferromodelista que tiene el país hizo en escala 1 en 8 el ferrocarril de Sierras Vallas y tiene 5 kilómetros de corrido y con una locomotorita y va por ahí y es una joyita por supuesto está del lado de San Luis aunque las tierras de su terreno llegan justo hasta el límite que es la cresta digamos de la sierra y así que sí la estación ferroviaria de San Luis es una de las más bellas del país es una joyita así que cuando pasé vos sabés que ahí yo tuve de paso le digo esto igual va a quedar grabado tuve la posibilidad de disfrutar tus dos charlas especiales que hiciste por mí respecto a la historia de los trenes argentinos y te quería una breve reflexión final sobre esto de cómo los cambios de los formatos cómo te adaptaste a esta cosa online digital y seguís transmitiendo tu conocimiento de distintos formatos bueno mira para mí fue un desafío muy grande porque el 100% de mis actividades eran presenciales cursos visitas guiadas charlas así que en 10 días pasamos yo lo hago esto a través de una fundación dedicada a la preservación del patrimonio soy un fanático de la obra del arquitecto Francisco Salamone el Gaudí de las Pampas y entonces digamos nos veíamos en un desafío porque quienes la dirigimos esa fundación teníamos la responsabilidad de los trabajadores los profesionales así que hubo que empezar a inventar algo y el hombre tiene una capacidad de adaptación mucho más grande de la que uno mismo supone entonces primero pasamos los cursos después empezamos a ver las charlas y eso lo que digamos me estimula mucho es que la gente digamos hoy una charla uno puede darla para gente que te ve desde Berlín esto pasó el domingo pasado gente que estaba viéndola desde Berlín desde Londres desde Nuevo Hamburgo ahí al porto Alegre y desde todos los rincones del país ¿no es cierto? entonces yo creo que esto es un descubrimiento extraordinario como todo tiempo similar a este en la historia todo termina en que lo que vuelve va a ser diferente yo creo que hay que aprovechar lo que ha significado esta nueva forma de contacto de la humanidad nos va a permitir valorar muchísimo más lo que es tomar un café en un bar o pasar por tu pasar por tu tienda a ver las antigüedades y disfrutar de las cosas es decir una mayor valoración pero es una excelente oportunidad para la humanidad por un lado para corregir cosas cuando empecemos a hacerlas de nuevo y por otro lado para descubrir que yo digamos siempre he pensado que lo que uno sabe porque lo ha adquirido de otro es un patrimonio público ¿no? entonces uno tiene digamos a mí a veces tengo charlas con algunos amigos historiadores que dicen che pero hay que ser más reservado con lo que uno sabe porque si no te lo puede ya a ver yo creo que eso es un estímulo para hacer siempre hacer lo mejor que uno puede o sea entonces yo hago visitas guiadas en la recoleta donde hay una absoluta libertad para que vaya gente y para que vayan distintos guías y yo hace 20 años 19 años ya que hago visitas guiadas en la recoleta y bueno me tengo que seguir esmerando porque cada día hay más competencia y bueno yo creo que la competencia es sanísima y lo importante de la competencia no es mirar al otro sino mirarse uno como superarse a sí mismo entonces me parece que este es un momento extraordinario de la humanidad que permite pensar muchas cosas que esta introspección obligada nos obliga a mirar mucho a los demás entonces así que creo que es una oportunidad linda y esperemos que pueda que podamos encararla ¿no? Eduardo mirá yo ahí bueno voy a dejar publicado esto va a estar la información de tu web porque la verdad lo que hace Eduardo es muy interesante yo he asistido a las charlas online sobre masonería sobre trenes me quedé con las ganas de la aviación porque no podía en ese horario los pioneros de la aviación argentina he hecho las visitas presenciales la visita gloriosa a la casa de teatro la recomiendo cuando vuelvas porque fue fantástica esa visita pero te voy a hacer una última pregunta te hago un desafío si dale si la historia argentina fuese una película fuera una película ¿qué título le pondrías como para cerrar? lo que el viento se llevó entendiendo por viento esos desafíos que la historia puso adelante y que los argentinos no supimos enfrentar como corresponde el título vino con trampa porque como la protagonista murió en el día de ayer entonces la tenía muy presente pero me parece que cuadra perfectamente o quizá todavía podemos pensar en un sueño inconcluso que esa es mi expectativa y por eso me trato todos los días de hacer lo mejor posible no solo para mí sino para todos ¿no? bueno Eduardo acá te ha saludado mucha gente que yo voy viendo los mensajes agradecen lo claro ameno de la charla yo creo que ha sido un paseo muy lindo Eduardo que nos brindaste en este tiempo ya 50 minutos hemos charlado te agradezco muchísimo tu tiempo y que fuiste muy amable a hacer la invitación y vamos a seguir en contacto porque voy a seguir yendo tus visitas y escuchando tus charlas cuando quieras seguimos charlando estoy verdaderamente muy contento de que me hayas convocado y bueno quedar pendiente un cafecito presencial y cuando quieras nos volvemos a encontrar por acá muchísimas gracias un saludo a todos un gran abrazo para todos el tiempo que estamos aquí bueno gente nada yo la verdad placer aplaudo es una persona muy interesante Eduardo he hecho muchísimas cosas con él de actividades de ir a escucharlo sí queda guardado al vivo queda acá en el FII va a estar el vivo completo es más yo ahora voy a hacer un videito para que vayan a la link directo al vivo pero yo la disfruté total me encantó este tipo de charlas que me parece que aportan a la historia a las antigüedades a todo lo que de comunicar desde mi cuenta más allá de la venta de objetos antiguos y todo eso que es lo que me permite subsistir en la vida disfruto de esto así que bueno gracias a todos los que se conectaron un montón me están agradeciendo y saludando así bueno gracias a ustedes que están ahí y escuchan y acompañan bueno nos vemos en el próximo nunca sé bien qué tema va a salir algunas cositas que tengo en mente pero lo lindo es eso ir haciendo un pimponeo de temas relacionados al arte la decoración de las antigüedades a los objetos etc bueno chao muchas gracias cuídense pasen la vida un pimponeo